¿Dónde vas con paquetes y listas? Que deprisa te veo correr Al congreso de los anarquistas Por hablar y hacerme entender Explicadme un momento si quieras Anarquista que quiere decir Los anarquistas eran pacifistas Pero sostenían siempre Que cuando en un pueblo no hay justicia El pueblo tiene que hacerse justicia por su propia mano Los anarquistas eran pacifistas Pero la bomba Para ellos era el estallido de la ira del pueblo Los anarquistas eran pacifistas Pero Decían que la bomba era la expresión de la ira del pueblo Que estallaba la ira del pueblo Y Sostenían siempre Que cuando en un pueblo no hay justicia El pueblo tiene que hacerse justicia con su propia mano Tomaban la bomba Y la tiraban así Contra el objeto Y la tiraban así Y este era el percutor Que hacía estallar la bomba Los anarquistas eran pacifistas Pero 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 Contra Los grandes asesinos del poder Los anarquistas Emplearon la bomba Puede leer en la nación del día siguiente Que un cronista del diario de la nación Le pregunta al coronel Falcón Dígame señor coronel ¿Por qué usted mandó reprimir? Si todavía no había habido ningún disturbio Y el coronel le responde con estas sabias palabras Porque los obreros En vez de llevar la bandera azul y blanca Llevaban la bandera roja Pero los anarquistas no eran nenes de pecho Y en noviembre del mismo año Un joven anarquista ruso Llamado Simón Radovitsky Lo va a esperar al señor jefe de policía A la salida del cementerio de la Recoleta El señor coronel sube a su coche Con cuatro caballos Lo va a acompañar su secretario Lartigao Y se pone en camino Hacia el centro Y el joven Radovitsky Le va a tirar una bomba Muy precisa Que va a estallar El señor coronel tan orgulloso de él Vuela por el aire Cae Muerto Simón Radovitsky huye Y es perseguido Lo detienen Es condenado a muerte por el tribunal Pero Simón Radovitsky Tiene menos de 18 años Va a ser condenado a prisión perpetua Nada menos que en el presidio de Ushuaia La Siberia Argentina Un presidio creado por el presidente Julio Argentino Roca Allí los presos que eran enviados Iban a morir Era un presidio de las peores condiciones Habían pasado 21 años Y los anarquistas siempre lucharon por su libertad Los periódicos anarquistas siempre En todos sus números traían El lema Libertad de Radovitsky Y también por supuesto En los mitines Grandes carteles Que llevaban los obreros Hubo una gran solidaridad Con ese mártir del movimiento Que prefirió perder casi toda su vida En la peor de las cárceles Pero vengar a sus compañeros Que habían sido muertos Por el genocida del jefe de policía El coronel Ramón Falcón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!